Les voy a presentar esta puntada que es con agujas, es solamente 8 puntos cruzados, queda muy bonito, se puede realizar para muchas cosas como bufandas o cualquier otra cosa, prenda que quiera realizar, es una puntada que es muy fácil. Les voy a decir cómo empezar. Aquí empecé con 24 puntos e hice 6 vueltas al derecho, 6 vueltas al derecho, si tejo para enfrente pongo derecho, el otro lado hago derecho también igual. Aquí vamos a empezar ya con la, con el motivo ya que vamos a tejer, tomo el primer punto y tomo 2 lazadas. Tejo el punto, el siguiente, así cada punto va a ser igual, 2 lazadas, punto derecho con 2 lazadas. Así vamos a realizar toda la vuelta. Terminé la vuelta, vamos a seguir en la segunda vuelta del motivo. Aquí tenemos 8 puntos, tomamos los primeros 4 puntos, los pasamos. para la aguja, para la aguja, para enfrente de la misma aguja sin soltarlos, los 4, aquí está. Estos son los que teníamos al último, los pasamos enfrente. Aquí los vamos a acomodar, tenemos los mismos 8 puntos sueltos pero torcidos. Estos los vamos a tejer, con punto derecho, tomamos el primero, punto derecho, lo soltamos, el siguiente, punto derecho, tenemos 3 puntos derecho, el cuarto, aquí hay que tener mucho cuidado porque se está adelantando el punto que corresponde al segundo grupo y tenemos atrás el último del primer grupo, aquí está ya, es un torcido, perdón, es un punto derecho. Vamos a tejer, vamos a tejer ahora los, el otro grupo de 4, tenemos 1, 2, 3, y 4. Aquí tenemos el primer grupo, 1, 2, 3, y 4. vamos a pasar los primeros cuatro aquí están los pasamos a la aguja izquierda aquí están tomamos estos otros cuatro los ponemos en frente de la aguja izquierda solamente están cruzados vamos a empezar igual, hacer derecho con uno aquí tenemos los tres restantes del grupo dos tres tres y cuatro el otro grupo cuatro uno dos y cuatro este es el siguiente un grupo que quedó cruzado uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro tomamos el primer grupo cuatro y cuatro el primer grupo lo cruzamos por arriba del primer grupo del último perdón aquí está ya lo cruzamos pasamos los dos vamos a la aguja izquierda vamos a tejerlos derecho uno por aquí quedó uno suelto pero no, no pasa nada es uno dos tres y este es el último cuarto cuarto y aquí vamos a hacer los otros restantes ya ya son los últimos cuatro usted le va a dar los puntos que quiera de de ancho para que tenga los grupos que desee según lo que vaya a realizar aquí tenemos el grupo de tres vamos a seguir tejiendo le vamos a dar vuelta y vamos a hacer punto derecho en esta vuelta punto derecho di dos vueltas derecho después de las dos vueltas derecho voy a hacer otra vez igual en cada punto dos lazadas en cada punto dos lazadas vamos a hacer la segunda línea de los motivos vamos a soltar solamente cuatro en la segunda línea son cuatro aquí solamente vamos a cruzar dos sobre los dos puntos los formamos en la aguja izquierda igual vamos a hacer punto derecho tomando los primeros dos en seguida enseguida los otros dos que se cruzaron por arriba dos ese es para empezar la segunda línea de motivos a partir de aquí va a ser de la misma manera que hicimos la primera línea de motivos con cuatro y cuatro me falta uno aquí está voy a tomar los cuatro sobre los primeros cuatro igual vamos a hacer el medio punto de cada punto que tenemos cruzado al terminar esta vuelta de la segunda línea de motivos nos van a quedar igual cuatro puntos los vamos a cruzar de la misma manera dos y dos y los vamos a tejer punto derecho para terminar la vuelta ya llevo dos me faltan dos puntos para terminar la vuelta aquí está ya terminada queda de esta manera la segunda línea de motivos vuelta la segunda vuelta quedaron dos completos en medio y la mitad de cada uno en cada extremo la y de aquí se van a hacer las vueltas que usted desee hacer derecho o otro o derecho y revés lo que usted le guste las vueltas que usted desee y se vuelve otra vez a empezar con la primera línea de motivos y así va a continuar esta es la segunda línea de motivos hasta lo largo que usted lo desee y lo ancho que usted le desee